Hola, en la cápsula de hoy seguimos con los consejos para mantenernos saludables tomando decisiones inteligentes sobre nuestro estilo de vida todos los días Una alimentación saludable y equilibrada es uno de los elementos fundamentales en el control de los niveles de azúcar en sangre y cuando vamos a hablar acerca de la prevención y el tratamiento de la diabetes la Asociación Americana de la Diabetes recomienda la incorporación a nuestra dieta alimentos como las frutas, verduras, granos enteros, legumbres y productos lácteos bajos en grasas y debemos prestar especial atención a la ingesta de carbohidratos refinados como pan blanco, gaseosas y alimentos procesados Además, la incorporación de alimentos ricos en fibra y que generen un mayor aporte nutricional por caloría, como las verduras, las frutas y los granos integrales son de gran ayuda para moderar el aumento de azúcar en la sangre, ya que estos alimentos se digieren más lentamente Debemos recordar la importancia de consumir carbohidratos siempre y cuando lo hagamos dentro de los márgenes establecidos para una dieta equilibrada Los carbohidratos deben de representar entre un 45 y un 55% del total de calorías que consumimos cada día Además, debemos elegirlo sabiamente, eligiendo opciones como verduras, granos enteros y frutas Siempre debemos de evitar carbohidratos altamente refinados debido a que estos pueden causar picos de azúcar y aumentar los niveles de triglicéridos en nuestra sangre Existen dos tipos de fibra Tenemos la fibra insoluble, la cual promueve el movimiento del material a través del aparato digestivo La podemos encontrar en los granos enteros Y por otra parte, tenemos a la fibra soluble La cual se disuelve en agua, generando una sustancia gelatinosa que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre Además, puede mejorar la sensibilidad a la insulina Esta la podemos encontrar en los frijoles, guisantes, avena y frutas Algunos estudios sugieren que consumir alimentos ricos en fibra reducen la posibilidad de desarrollar enfermedades cardíacas Y nos vemos en una próxima cápsula informativa para estar mejor cada día